Los 5 mejores productos para bebés, descubre la cuna de los llorones. Estoy muy contento con mi compra de la cuna de viaje Hauk Dream N Play con colchón Albi incluido. La cuna es muy fácil de armar y desarmar, lo cual es muy útil para viajar con mi bebé. La cuna es lo suficientemente grande para mi bebé y el colchón es muy cómodo. Además, la bolsa de transporte hace que sea fácil de llevar a cualquier lugar. El diseño azul es bonito y se adapta a cualquier habitación o lugar donde la usemos. Definitivamente recomiendo esta cuna de viaje para cualquier padre que viaja mucho, o simplemente necesita una cuna portátil para su bebé. Me encanta la muñeca Bebés Llorones Good Night Star y Sky Jena, es la compañera perfecta para mi hijo de 2 años en su habitación. El quitamiedo suave y aterciopelado hace que sea fácil para él abrazarla para dormir, y la música relajante y las estrellas proyectadas en el techo lo ayudan a conciliar el sueño más rápido. Además, las lágrimas LED que la muñeca llora son una característica única y divertida que a mi hijo le encanta. Definitivamente recomendaría esta muñeca a cualquier padre que busque una ayuda para dormir para sus hijos pequeños. Me encanta el muñeco Bebé Nenuko, ¿damos un paseo? Su cuerpo blandito y los accesorios como la mochila de porteo lo hacen ideal para llevar a todos lados. Además, contribuye al desarrollo afectivo emocional de los niños de más un año, lo cual es muy importante para su crecimiento. Los detalles de la ropa y los diferentes accesorios que incluye son hermosos, y hacen que jugar con él sea aún más divertido. Definitivamente uno de los mejores juguetes para niños pequeños que he visto. La muñeca Bebés Llorones Dressy Mini es perfecta para los niños y niñas mayores de 18 meses que buscan un juguete interactivo y emocionante. Me encanta cómo esta muñeca llora de verdad, y cómo su cabello es fácil de peinar. Además, la ropa y los accesorios que vienen incluidos son adorables, y hacen que la experiencia de jugar con ella sea mucho más divertida y variada. Definitivamente recomendaría este juguete a cualquier padre o cuidador que busque un regalo de calidad para un niño pequeño. He comprado el conjunto de accesorios para muñecas de Aolso y estoy muy contenta con mi adquisición. Los 20 accesorios incluidos son variados, y permiten a los niños jugar roles de cuidado y alimentación con sus muñecas. Me encanta que haya bolsas para cargar a las muñecas, así como utensilios de baño y peluquería para darles un aspecto cuidado. Además, la calidad de los materiales es excelente, y resistente a los tirones y juegos infantiles. Recomendaría este set de accesorios para muñecas a cualquier padre o cuidador que quiera fomentar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en sus hijos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.